En una era donde la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que puede hacer casi todo, quisimos poner la prueba para demostrar si su potencial está a la altura de ellas. Juntamos a tres mamás de diferentes edades. Bueno, mi nombre es Dominica Ceballos, soy mamá de un niño de 5 años, se llama Tomás, es un niño hermoso, ¿te parece a mí? Mi nombre es Elizabeth Ludeña, tengo 45 años y tengo dos hijas de 25 y 21 años. Mis hijas son orgullosas de la mamá que tienen. Soy Carmen, tengo 63 años, mi hijo mayor tiene 36 años. Diferentes generaciones me considero moderna. Diferentes estilos, yo soy de las mamás que se tira al piso a jugar con él, o sea, yo no tengo ningún problema. Una sola misión, yo soy la mamá, ven, ven, ponen a prueba la inteligencia artificial para mostrar que nunca podré imitar el amor de mamá. Santa Priscila presenta Mamá vs. ChatGPT. ¿Qué harías si a tu hijo le rompen el corazón? Lo escucharía con empatía y lo apoyaría para superarlo. Luego, le recordaría que el tiempo lo cura todo. La mato, paro. Quisiera que él sintiera la apertura de saber que él puede llorar todas las veces que sea necesario como mío. Eso no es amor, eso es hambre. Y a despabilarse en mi hijita. Bueno, yo trataba mucho de extraerla, salir mucho con ella y nunca, nunca la dejaba sola. ¿Cómo corregirías a tu hijo? De una pataleta. Como modelo de lenguaje, no puedo ser una mamá ni tengo la capacidad de tener hijos. Sin embargo, puedo proporcionarte una respuesta general basada en la disciplina. Prefiero tomarlo tranquila, como que respirar profundo y dejar un espacio, o sea, en el mismo plano que me hubiese gustado que lo hubiesen hecho conmigo. Una sola mirada. Le alineo los chakras y se acabó. Si él no quiere algo, yo no soy de las que... Ah, no, hazlo ahorita porque tienes que hacerlo porque soy tu mamá o soy tu profesora. No. ¿Qué haría si tu hijo se pone mañoso con la comida? Comentaría un ambiente relajado y positivo alrededor de la comida y le ofrecería... Yo me adapto a él, entonces no me complico y le hago acorde a lo que le va gustando. Porque él, sobre todo, lo que no le gusta es que tenga plantitas. Una tilapia panada con unos patacones y una salsita y listo. Sí, a veces uno se ofusca. Ah, no, qué coke. ¿Por qué? Porque tienes que comer y porque tienes que comer. Ahora lo entiendo que no debía haberlo hecho. Nos queda clarísimo, el amor de mamá nunca podrá ser artificial. Por eso lo celebramos con lo más natural. Porque el amor de mamá es natural como nuestras tilapias y camarones. Santa Priscila, 100% natural sin hormonas ni antibióticos. Y muy bueno para todos, como el amor de mamá. ¿Qué sentiste la primera vez que cargaste a tu hijo? Como modelo de lenguaje, no puedo ser...